Changuito Marrón Antiguo de sal Natural del sol Como la vida Piel urdidas Dejen con su voz Coplas antiguas Delas de este tiempo Son del quebrachal Y del cerro azul Cuarzo mineral Pistoles de luz Bras de aleno Más chacarera Sideral América Este ritmo ancestral Música Sembrar para que la flor guarde su esencia Sus casas vivas hechas de árboles Piedra y madera emponchado de adorre Ellos cuidarán el aire, el agua monte sin talar Sembramos conciencia, las llanenomas, la carrera sideral América, agreste, ritmo ancestral Padum di budata, padum padum di budata Padum di budata, padum padum di budata